¿Podremos llegar a la meta de hoy de... 32 likes? ¡Es hoy! ¡Es hoy! Chicos, acaban de salir... ¡Los angelicales! ¿Qué mamada? Y el día de hoy me levanté... Humilde. Acaban de llegar los angelicales una vez más a Free Fire. Y sí, yo sé que es bastante complicado sacarlos. Pero también sé que para la gente que tiene bastante suerte que no se ha bañado en 5 días, es muy fácil. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Así que el día de hoy yo voy a sacar las chamarras angelicales en mi cuenta. Pero vengo muy humilde. El día de hoy también voy a estar regalando diamantes a la gente. Para que se intenten sacar sus angelicales. Yo sé que no, realmente no, es mucho. Diamantes a las personas totalmente al azar en este momento. Te preguntarás, tío H, ¿estás grabando, güey? ¿Cómo te vamos a dejarlo en el live? Es muy sencillo. Bueno, hoy regresa el hacho humilde. En este momento me encuentro en mi cuenta de Instagram. Y lo que hice hace un rato fue... ID para angelicales. Estaba planeando entrar a sus cuentas e intentar sacárselos con 2,000 diamantes. Pero a mí iba a tardar medio año. Y no queremos. Así que compañeros, voy a agarrar ID de esta plataforma. De estos IDs que están por acá. Y les vamos a recargar lo que vendría siendo, compañero, 1,000 diamantes a cada uno. Sí, como si estas cosas pasaran. No voy a leer el típico, oye H, ¿me recargas 1,000 diamantes? Es que a mi mamá le dio cáncer de un pie, se le cayó el pelo y en Electra no la quieren. Aquí será totalmente al azar. Yo nada más voy a deslizar y a la persona que caiga, le recargo 1,000 diamantes. Ahora sí viene lo chido. Ok, no veo, no veo, no veo, no veo tú. Alan Rivero, 23. Ya gasté 100 diamantes juntados en la lobby. Ay, ¿por qué? Pero no dejó su ID. F. Todos llegan en el chat. F. A ver, a ver, tú. Diego Figueroa 0914. Mira, el de simple solamente dejó su ID, pero ¿cómo lo copeo? Ok, Diego Figueroa es la primera persona a la que le vamos a recargar 1,000 diamantes. Hasta que mi PayPal me deje, porque creo que son 10 recargas y ya no me deja más. El ID es 13, 46, 45. Lo estoy viendo por acá porque lo anoté. 49, 09. Ese es el ID del pana Diego Figueroa, que se llama Good Lucifer. Vean, nosotros le recargaremos 1,000 diamantes en este momento y ya se va a volver millonario. Esperemos que lo saque. Ok, mi pana, pago con éxito finalizar y volver al sitio web para que vean que no es pedo. Y ahí está Good Lucifer, perfecto. Ahora seguimos con otro ID. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Le voy a seguir bajando, le voy a seguir bajando y la persona que ganarás serás tú. Ahí está, a ver, se llama David Gutiérrez 47. Eres el indicado para hoy llevarte 1,000 diamantes. Ok, tengo su ID ya por acá anotado. Le damos en ID de jugador y le damos por aquí. Y el ID es 53, 16. Ahí está. Eh, 53, 16, 24, 3, 75. Y el pana se llama Amarela. Como el rap de Amarela. Le damos por acá. Le voy a regalar 1,000 diamantes. Y amigos, si estás viendo esto, vete a tu cuenta porque te acabas de llevar 1,000 diamantes. ¡Qué buen servicio! Recuerden, ante todo, poner en el chat H humilde. Porque el H humilde es muy humilde. Probablemente me quede pobre el día de hoy, pero todo sea por los panas. Finalizamos y volvemos al sitio web. Y veremos Amarela, ID de movimiento. Y ya sé, ya le llegaste. Seguimos con los ID. Le doy para abajo. No veo y el ganador eres tú. SneiderCS. Pone su ID y dice, yo solo quiero el pase. ¡Qué humildad del pana, eh! Que pide algo, pero nada más el pase. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. ¿Vale? Ni modo, hermano. No te voy a mandar el pase. Te voy a mandar 1,000 diamantes. Perdón. Ok, aquí tengo el ID del pana. Hasta que nos quedemos pobres, eh. Hasta que PayPal me diga, H, ya no puedes recargar porque te bloqueamos la tarjeta. Ok, 36, 116, 60, 12. Este es el ID del pana. Se llama Toxi, Toxico, Retóxico el amigo, eh. Le damos 1,000 diamantes y vamos a proceder el pago. ¡Qué buen servicio! Me voy a quedar muy pobre, eh. Me voy a quedar muy pobre. Perfecto, amiguitos. En este momento no saldrá finalizar y volver al sitio web. Quedamos por acá y veremos. Toxic tiene su recarga de 1,000 diamantes. Así que el que sigue. Sigo bajando, le sigo bajando. No veo, no veo. Ya se acabaron los comentarios. Ah, que te encarga, que te encarga, que te encarga. Uy, ya, yo. Hago un spam porque los quiero. Uf, si hubieras puesto tu ID ahí, te los hubieras llevado. Abeladriana Aguilera Escamilla. Su pinche madre, güey. Su ID es ese, lo puso simplemente muy fácil. Y ahora procederemos a recargarle 1,000 diamantes. Imagínate que la gente no sabe ni qué pedo, pero si llega a ver el video se van a cagar. La verdad, las cosas como son. 23, 113, 11, 587 es el ID de Alan, 12, verdura. Que no pasa nada, que tiene un nombre raro, no hay problema. Listo, acabamos de hacerle la recarga al pana con nombre de boxito. Ahora vemos que Alan, 12, 32, j, 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 acaba de recibir sus 1,000 diamantes. Le damos en salir y seguimos con otro ID. Le doy para abajo, le doy para abajo, no veo, le doy para arriba, le doy para abajo, le doy para abajo, no veo para arriba, para abajo, tú. Giovanni, i, 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 i. Agua, fú. Pone su ID y dice, ojalá y si me los ganen. No te puedo mandar los angelicales completos, pero 1,000 diamantes, espero que te sirvan. Por acá anotamos el ID del pana, que es 16, 63, por acá 16, 63, e, 14, 33, e, 65, perfecto. Tenemos, se llama Miguel Tra, muy buen nombre, está muy perrón, lo acepto y ahora le recargaremos 1,000 diamantes. Por favor, donenme un bulla, porque si no me quedo pobre. Güey, hacer esto es muy divertido, es muy, muy satisfactorio. Repito, que creo que a lo mejor nada más me deja hacer como, como 10 recargas y ya. ¡Listo! Tenemos la recarga del pana, le damos en finalizar y volver al sitio web. Veremos que ahí está su nombre y su ID de movimiento. Yo hasta que Paypal ya no me deje recargar, yo le sigo dando. Yo hasta que Paypal no me deje recargar, yo le sigo dando. A ver, a ver, a ver, y tú. Brian Mesa, 76. Felicidades, te acabas de llevar 1,000 diamantes para tus pantalones. Ok, ponemos el ID del pana, 19, 52, 20. 19, 52, 20. A ver, a ver, a 20, perdón. Eh, 89, 83. Vamos a recargarle al pibe. Me pide que diga que no soy un robot motocicleta. Supongo que todas estas. Efectivamente, vamos a hacerle una recarga. Creo que ya me va a pedir que, que ya, ya me la pele. Brian Mesa, 202. Creo que esta va a ser la última recarga. No creo que me deje más. Cuando me pide que verifique, cacha, que no soy un robot. Perfecto, lo acabamos de lograr. Si nos dejó, ahora intentaremos hacerle una recarga a alguien más. Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casos. Cancela, amigos. Se cancela. Al parecer, dice error de recarga. Ya no podemos hacer más. Por hoy. Gracias por seguirnos mandando sus casos.